donde se cae el show es nuestra propuesta de radio por la roca 91.7 de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde también estamos en este el canal principal que va rumbo a los 200 mil suscriptores también en el otro canal de neody santos y también enterra dar 3.0 el crecimiento de nuestro proyecto ha sido posible no gracias al dinero de empresarios o políticos sino en base a tu atención es que hemos crecido así que simplemente nos resta decirte gracias por todo ese apoyo no deja de asombrarme la ingenuidad de la gente que habla de fábulas en los comentarios en las revelaciones que a veces se hace en impolíticamente correcto porque esta plataforma es ante todo una que tiene como especialidad los análisis pero muchas veces nos llegan cosas y hay algunas que no compartimos con ustedes por lo graves que son y otras y lo voy a decir honestamente porque involucran a amigos míos e independientemente de que usted entienda que ese amigo está en lo bueno o lo malo en lo particular no seré yo quien le haga un mal a un amigo por eso simplemente me inhibo y dejo que sea otro el que tiene la primicia ahora lo que viene a continuación es una primicia acompañada de análisis y algunas conjeturas pero yo voy con la primicia de inmediato voy directo al grano señores hay un grupo de funcionarios que se ha complotado y digo que se ha complotado porque se han unificado en torno a una meta en común que es la de hacer sí o sí que un funcionario x que no ocupa el cargo de ministro pero que tiene una función importantísima y vital de cara a los intereses de esos ministros ellos quieren que ese funcionario que ocupa ese rol el gobierno lo saque del tren de funcionarios que componen el gobierno del campo si lo han escuchado bien un grupo de ministros que se han puesto todos a una para sacar a dicho funcionario y quién es ese hombre bueno enseguida se los digo carlos pimentel el director de compras y contrataciones está en la mira de al menos una decena de funcionarios y por qué seguimos con la revelación el hombre al parecer se las ha puesto difícil en ese proceso burocrático y protocolar de compras y contrataciones de bienes y servicios del estado porque es bueno que ustedes sepan que no se puede autorizar una sola compra en todo el gobierno sin que pase por la firma de ese funcionario el director de compras y contrataciones carlos pimentel pero ocurre que el hombre se la ha puesto en china y ya estos señores no aguantan más y quieren que luis abinader lo saque del gobierno pero antes de continuar yo quiero hacer una aclaración miren esta plataforma no se encarga de juzgar las cosas desde el punto de vista moral desde lo bueno y lo malo no al igual que enterradar aquí analizamos las cosas en función del juego de intereses no estamos planteando que carlos pimentel sea bueno o malo por igual tampoco lo mismo con el grupo de funcionarios que quieren sacarlo del poder porque aquí lo que tenemos es protagonistas cada cual asumiendo su rol en ese juego que tanto mencionamos nosotros el juego de poder en el cual hay un código moral y ético que es distinto al que nos rige a nosotros la gente que se maneja en la vida cotidiana fuera del palacio nacional fuera de los ministerios fuera de los elementos de cuello blanco que encarnan y somatizan ese mismo poder hecha esta aclaración permítanme tomar por favor un poquito de agua gracias caramba la necesita uno podría pensar que la razón por la cual esta gente quiere despachar a carlos pimentel tiene que ver con que la burocracia lo metódico en el término de aprobar una compra afecta la búsqueda claro es muy difícil aguantar 20 años fuera del poder o 16 consecutivos para que cuando usted vuelva al poder como ministro se encuentre con un elemento de la sociedad civil pero que en verdad representa los intereses del empresariado que obstaculiza que usted pueda hacer su recogida para funny 1 pero esto es una conjetura de mi parte no puedo alegremente venir a decir que esos funcionarios están guapos con carlos pimentel porque el hombre les ha quitado la búsqueda pero como estamos en república dominicana y como uno sabe cómo se manejan las cosas uno podría decir guau por ahí anda el asunto ahora voy a hacer otra revelación estos funcionarios al menos habrían tenido digamos la decencia de no ir con el chisme directamente al presidente luis abinader pero se habrían reunido con el ministro administrativo de la presidencia y le habrían exteriorizado al mismo su malestar en torno al accionar de carlos pimentel el director de compras y contrataciones no sabemos en qué va a culminar todo esto porque el mismo jose ignacio paliza para colmo ha hablado de que vienen algunos cambios en el gobierno y aunque sean pocos al no saber cuáles son esos pocos todo el mundo entra en pánico todo el mundo entra en incertidumbre porque eso es igual a cuando decimos son todos a pero si son todos es ninguno porque no se ha señalado a nadie en particular existe incertidumbre y pánico ahora mismo en el tren de gobierno con esas declaraciones de jose ignacio paliza en el gobierno de la mañana cuando planteó que vienen algunos pocos cambios en el gobierno pero a ese mismo jose ignacio paliza se le habría solicitado que considere la situación de carlos pimentel actual director de compras y contrataciones porque el hombre está llevando su propia agenda y no la de los intereses de los funcionarios del prm yo no sé en qué va a parar esto pero al menos cumplo con informarles a ustedes otro de los tantos episodios que se da en república dominicana inscrito en el bendito juego de poder del cual tanto hablamos en esta plataforma protege tus intereses protégete tú con cprojur si ya tienes tu empresa registrada si eres pequeño o mediano emprendedor cprojur hace posible que la blindes jurídicamente brindándote un plan de asesoría consultoría igual a jurídico corporativa que hace que estés preparado para cualquier eventualidad en ese terreno llama inmediatamente culmine este capítulo a los números de contacto que ves en pantalla ahora mismo cprojur francisco camacho es el ministro de deportes como ustedes saben todos los funcionarios están exhibiendo sus logros de gobierno y a un año obviamente que tiene ya el gobierno del cambio y a mí me ha parecido algo totalmente hilarante jocoso y dantesco lo que ha hecho este señor el ministro de deporte y al mismo tiempo me da muy mala espina y quiero preguntarle a ustedes la misma pregunta que me comentó cómo es posible que a un año de gobierno 12 meses de gestión usted exhiba como gran logro haber eliminado una nominilla que aclaró aclaró el mismo dicho por lo que él reveló no la ha eliminado en su totalidad está aún en proceso de depuración en todo caso ese es su gran logro ir tras la cacería de una nominilla que él encontró cuando hablamos de nominilla nos referimos a gente que están de más cobrando de manera paralela dentro de una institución del gobierno y ese es su gran logro la depuración de una nominilla miren un análisis no muy profundo es más es más voy a ser honesto con ustedes un análisis para nada profundo me da a entender a mí que si tú me hablas de que en un año de gobierno tu gran logro es una es descubrir una nominilla es porque tú no has hecho más nada no es verdad que ningún funcionario que tenga grandes proezas que destacar en su gestión durante seis o seis meses le va a presentar única y exclusivamente a la sociedad dominicana una depuración de una nominilla miren mi cara viene mi reacción cuando yo miren como yo hice cuando vi eso y el cerebro me hizo me hizo como cortocircuito yo me quedé anonadado o sea en serio francisco camacho una nominilla es tu gran logro pero además es en cuanto a números contradictorio porque a pesar de eliminar esa nominilla la nómina regular de tu ministerio aumentó en 1.3 millones por encima de lo que se pagaba en ese ministerio en la gestión de danilo medina y esto no es una defensa de aquel señor esos números que están ahí y yo digo caramba está feo una nominilla o sea este es tu logro una nominilla y lo repito porque no hay más nada si ese es el logro del ministro de deporte francisco camacho yo imagino que luis abinader tiene que estar así ahora mismo así porque luis como gerente ha de estar pensando lo mismo que yo loco una nominilla en serio vamos a liberar el estrés yéndonos de viaje dentro o fuera del país o si estás fuera y vienes a través de viaja tools porque nadie te puede conseguir un circuito aéreo o un ticket un boleto a un precio más competitivo de lo que lo hace viaja tools como yo mismo lo he comprobado te dejo los números en pantalla ahora mismo viaja tools expertos en confeccionar momentos agradables para ti hay un dato que no se ha manuseado en el debate de la educación en república dominicana y no sé por qué el ministerio porque el ministro de educación fulcar no ha hablado de esto porque no sé pero es interesante señores se ha criticado mucho todo lo que hemos visto en este año no fue perfecto hubo muchas sorpresas esperadas paradójicamente y digo sorpresas esperadas porque estábamos en contexto sanitario pero ustedes recuerdan el tema que se dio con los colegios y amén de que uno quería clases presenciales no podía hacerlo sobre la base del mero hecho de lo crematístico lo mercurial lo pecuniario el interés no había un tema ahí de de salud que teníamos que sopesar ahora bien el hecho de que el ministerio de educación no recibiese un plan de ejecución de un nuevo año escolar de cara a la crisis sanitaria desatada por el patógeno es algo que el ministro debió comunicar hay un fallo ahí la gente debió saber que se recibió absolutamente nada y que el ministro anterior y miren camino me gusta echar mucho la culpa hacia atrás y de hecho pienso que el actual ministro tuvo culpa entonces en no revelar eso de manera explícita y el señor mirabal o apellido mirabal que fue el último ministro de educación tampoco salió a defenderse las pocas veces que se habló de ese tema pero lo cierto es que ese señor no dejó absolutamente nada ningún marco teórico sobre el cual se pudiese accionar un nuevo año escolar y por qué traigo esto al debate ahora mismo porque pienso que cuando hacemos las críticas deberíamos tomar en cuenta el contexto o la situación en el cual se recibió ese ministerio ahora en esa misma línea hay otro dato que es imposible de creer para mí y que enloda a andrés navarro que pretende ser candidato presidencial por el pld y que enloda también a carlito samarante barret que re que escribió un libro sobre la revolución educativa y finalmente pues también enloda al señor mirabal y no el comentarista o narrador de por deportivo aquel y el dato es señores que durante siete años no se dio una renovación de los libros de texto que utilizan nuestros niños y adolescentes usted escuchó bien esto yo no lo puedo creer y cuando leí ese dato por primera vez dije el ministro roberto fulcar tiene que estar mintiendo porque esto no es posible aún hoy me es difícil creerlo siete años en los cuales los textos con los que se enseñaba a nuestros hijos en las escuelas no pasaron por un proceso de actualización usted podría decir bueno se fueron dos años se fueron tres años pero nunca siete años consecutivos eso revela que el interés de la inversión del 4 por ciento no estaba específicamente en la enseñanza sino en la construcción de escuelas porque ayer era más fácil manejar el dinero pero en esa misma línea otro dato desgarrador es que muchas de esas escuelas que se construyeron con ese 4 por ciento no tenían un mantenimiento al día en sus instalaciones las abandonaron así decir todas esas son variables que tenemos que tomar en cuenta a la hora de analizar digamos como se dice por ahí el cuadro completo el drama del año escolar que pasó recientemente muchas críticas yo no esperaba gran cosa pero se puede decir categóricamente que no se perdió y yo sé cómo se maneja la política en este país que si no hubiésemos tenido un año escolar las críticas hubiesen sido aún más feroces así es la política así es el juego de poder en nuestro país palos y boga palos y no boga